Ok, esta es problem set numero 7 y vamos a empezar con problema 1. Tenemos que contar 2 en 2 y lleno los espacios en blanco. So, estoy contando 2 en 2, voy a empezar con 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Para parte B, tengo que dibujar una matriz que muestre tu cuenta de 2 en 2. So, aquí yo estoy contando 2 en 2, voy a empezar con 2 filas. Y en cada fila voy a tener 6 columnas. Ahora, ¿qué oración numérica puede representar esta matriz? So, yo tengo 2 filas, voy a poner 2 aquí. Y yo tengo 6 columnas, voy a poner 6 aquí. En total hay 12. So, voy a poner 12 aquí. Ahora, vamos a hacer problema número 2. Parte A, tenemos que contar 2, lo siento, tenemos que contar 6 en 6. So, voy a empezar con 6, después 12. Dibuja una matriz que muestre tu cuenta de 6 en 6. So, voy a contar 6 en 6. 1. Vamos a tener 6 filas. Y en cada fila vamos a tener 2. So, yo tengo 1, 2 filas, 2 columnas. So, voy a poner el 2 aquí. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Voy a poner el 6 aquí. Y en total yo tengo 12. So, voy a poner el 12 aquí. Y ya terminamos con problema 1 y problema 2. Ahora, continuamos al problema número 3. Compara tu trabajo en los problemas 1 y 2. Voltea tu papel y estudia las matrices para que las veas de diferentes maneras. So, mi primera matriz estaba de 2 filas y tuvo 6 columnas. Y la otra estaba de 6 filas y 2 columnas. So, cuando cambio de posición, esta va a tener 6 filas. Si yo estoy cambiando la posición y si yo cambio la posición de esta, vamos a ver que esta tiene 2 filas. So, parte número B. Porque los factores en tu expresión de modificación están en un orden diferente. Ok. So, si miramos a estas dos matrices, podemos ver que los dos tienen 12. Los dos tienen 12 círculas. La única cosa que está diferente es cuántas filas hay y cuántas columnas. Ok. So, en esta tenemos dos filas y seis columnas. Y en esta tenemos seis columnas y dos filas. Pero también estos números son iguales. Estamos hablando sobre dos y seis. So, la cosa importante para saber es que para tener la respuesta a esta pregunta. Cuando tienes un problema así, el primer número siempre es la cantidad de filas. Entonces, en este problema, las filas son dos y en este problema las filas son seis. La única diferencia. Porque tienen la misma respuesta y representan cosas muy similares. So, la única diferencia es que porque esta es primera va a representar las filas. Ahora, vamos a hacer número cuatro. Cuenta por la unidad. El número en forma de palabra. So, por la unidad. El número de veces indicado. Escribe la expresión de modificación que coincide con la cuenta. El primero ya está hecho para ti. Ok. So, estamos contando seis por seis dos veces. So, tenemos aquí seis por dos y es igual a doce. Aquí tenemos que contar dos por dos seis veces. Entonces, voy a decir dos por seis es igual a doce. Siete por dos. Siete por dos es catorce. Dos por siete. Dos por siete es catorce. Nueve por dos es dieciocho. Dos por nueve es dieciocho. Y estas preguntas adicionales. Once por dos, veintidós. Y dos por doce, veinticuatro. So, mira a estos problemas. Siete y dos. Dos y siete. Los dos tienen la respuesta catorce. Igual aquí. Nueve. Nueve. Dos. Dos. Los dos tienen dieciocho para la respuesta. Ahora vamos a hacer número cuatro. Escribe y resuelve una operación de multiplicación diferente para describir cada matriz. Ok. So, tenemos los peces aquí. So, yo puedo contar que yo tengo cuatro peces y cuatro filas. Aquí tengo dos columnas. So, cuatro por dos. Y en total yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Yo tengo cuatro columnas y en total tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. So, mira estas dos matrices. Están iguales excepto el número de filas. So, cuando ponemos las filas cuatro, tenemos una matriz más alta. Si ponemos las filas de dos, tenemos una matriz más corta o más bajo. Ok. Ahora vamos a hacer número seis. La señora Neandale escribe dos por siete es igual a siete por dos en el tablero. Estás de acuerdo o en desacuerdo. Dibuja matrices para que te ayuden a explicar tu razonamiento. Ok. So, ella está diciendo que dos por siete y siete por dos son iguales. Para mí, es más fácil dibujar las matrices y después decido si estoy de acuerdo. Ok. So, primero voy a empezar con el dos. So, voy a tener dos filas. En cada fila voy a tener siete. So, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Esta representa dos por siete. Ahora voy a dibujar siete por dos. So, voy a tener siete filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y dos columnas. So, siete filas, dos columnas. So, tenemos siete por dos. Recuerda, la única diferencia es el orden de los números. Si tenemos siete primero, vamos a tener siete filas. Si tenemos dos primero, vamos a tener dos. El total todavía está catorce en estos dos problemas. Ok. Haya el factor que falta para hacer que cada enunciado numérico sea verdadero. So, aquí tenemos cinco por dos es igual a dos por un espacio en blanco. Ok. Estamos hablando, hablando, hablando que si tenemos cinco por dos es igual a dos por cinco. No hay diferencias entre estos dos problemas. Solo el orden de los números. So, vamos a poner cinco aquí. Aquí yo tengo ocho por diez es igual a dos por ocho. Dos por diez es igual a diez por dos. Y aquí dos por nueve es igual a nueve por dos. Ok. Número ocho. Jada recibe dos nuevos paquetes de borradores. Cada paquete tiene seis borradores en el mismo. Dibuja una matriz para mostrar cuántos borradores ya Jada tiene en total. Ok. So, vamos a ver cuáles números tenemos. So, tenemos dos paquetes y cada uno tiene seis. So, si tengo dos paquetes, imagina, si tienes dos paquetes, en cada paquete vas a tener seis. Pero tenemos que dibujar en la forma de una matriz. So, recuerda que la cantidad de los grupos son las filas. So, yo tengo un grupo, dos grupos. So, voy a tener dos filas. En cada fila, la cantidad que está en cada grupo va a estar en cada fila. So, si yo tengo uno o dos filas, yo voy a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en cada fila. So, voy a tener seis en cada fila, dos filas. Número B. Escribe y resuelve una operación de multiplicación para describir una matriz. Para describir la matriz. So, recuerda que nuestros números, yo tengo dos filas. So, mi primer número va a ser dos. Yo tengo seis columnas. Mi segundo número va a ser seis. Y en total yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Yo tengo doce. Ok, letra C dice, utiliza la propiedad conmutitiva para escribir y resolver una operación de multiplicación diferente para la matriz. Ok, esta, la propiedad conmutitiva, está hablando sobre estos tipos de problemas. Si tienes cinco y dos, es igual a dos por cinco. So, aquí tenemos dos por seis. Podemos escribir que seis, que seis por dos es igual a dos por seis. So, nuestra respuesta para la letra C es seis por dos es igual a dos por seis. Porque los dos problemas están iguales. Solo están en un orden diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!